Alfonso Cabello, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Siempre he de decir y comienzo diciendo que este Teatro Guimera impone mucho, tampoco se ve mucho porque los focos te deslumbran, pero impone mucho. 11 años de Tecnológica, un Tecnológica que arrancaba con un día, una tarde, en la que se debatía sobre cuáles eran las tendencias en las TICs. Así arrancaba hace 11 años en el marco de un proyecto europeo. Y bueno, 11 años después estamos aquí con un evento que ya arranca desde un miércoles, martes-miércoles, y ya llegamos hasta el domingo. Bueno, este Tecnológica tiene tres partes. Lo hemos crecido o hemos aumentado de volumen sumando proyectos. Arrancábamos ayer con el Late Fight de la mano de Jota, que lo vi antes por ahí, y un grupo de ponentes mujeres, todos en el caso de ayer, muy importante y que nos hacía disfrutar un poquito, vamos a decir que en un ambiente más musical y con un enfoque un poquito diferente. Hoy la parte central, el día grande de Tecnológica, este jueves que estamos aquí con estas 11 microponencias y después, a partir de mañana, con Tecnocom, todo el fin de semana vamos a seguir, bueno, pudiendo disfrutar desde una perspectiva mucho más joven, con K-Pop, Cosplay, Zonas Gaming. Lo vamos a tener aquí al lado en la recoba y yo creo que también va a ser una oportunidad para disfrutarlo. Bueno, al final hoy lo que vamos a hacer es disfrutar de un grupo de gente que está por allí, creo, están por allí casi todos sentadas, ellos, ellas, una gente humana, cercana, maravillosa, que tienen un entorno digital y un avatar que están aquí hoy para acercarlo a nosotros y permitirnos disfrutar. Vamos a arrancar con David Callejo, que es influencer, divulgador científico, médico anestesista, un tío interesante. Continuamos con Pau García, que es, bueno, empresario y comunicador, que nos va a venir a hablar sobre la tiranía de los tiempos en las redes sociales. Continuamos con Yaisa Rubio, antes de decir al alcalde que había que intentar entenderlo. Reconozco que yo, bueno, me explotaba un poco la cabeza hoy cuando lo hablábamos y quienes estaban conmigo en la charla también. Yo creo que aquí nos viene una de esas apuestas de futuro. Hablamos este año de metaverso, dentro de 10 o 12 años en Otro Tecnológica, veremos si aquello del metaverso fue un éxito o no y de verdad transformó de la manera que se prevé nuestro futuro. Bueno, continuamos con Rubén Niguez, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial, además en un tema que nos interesa mucho ahora mismo, que es la desinformación en un tiempo de lucha en el ámbito de las redes sociales. Yo creo que este es un tema de máxima actualidad, por desgracia, con lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania y ahí la información y el entorno digital juega un papel muy importante sobre cómo se percibe. Después de Pau viene un torrente, viene un torrente que es Lorena Castel, presentadora, mujer del mundo del espectáculo, que además aprovecho para decirles que creo que hoy se nos quemó en la piscina, en lo que fue la espera antes de venir, porque estaba por ahí comentándolo antes, lo cual se lleva una buena imagen para la península. Lorena Heredia, de Tomatiquet, liderazgo en entornos digitales, antes decía el alcalde, este es un mundo eminentemente en el que las mujeres se van empoderando cada año más y bueno, se nota cómo ha ido evolucionando también en el cartel de los tecnológicas. Después vamos a probar con un formato nuevo, una mesa redonda, con un grupo de canarios y canarias de aquí y de allí, que están por ahí, que nos van a acompañar, que son Bejo, Cata 23, S. Iguala y The Petit Moments, con Airam, que les va a ser de conductor y también vamos a reflexionar un poco sobre eso de los influencers en el ámbito canario. Y ya para terminar, bueno, dos estrellas, decir que esta es una satisfacción personal. Uno es el Chojin, un artista en el sentido amplio de la palabra, uno de los creadores e impulsores del rap en España sin ninguna duda y una inspiración, luchador por derechos humanos, por colectivos, por muchísimas causas diferentes y que para mí es un placer que esté aquí hoy. Arrancábamos esta mañana en un instituto dando una charla para 200 jóvenes que les aseguro que estaban muy alborotados y desde que entró se cayó todo el mundo y allí se convirtió en el rey del escenario. Él dice que el secreto es la gorra, así que voy a ver si me quedo una gorra de esas yo también para lograrlo. Y ya la maestra de ceremonias, una valenciana, que la tengo por aquí cacharreando con el móvil, que estaba encantada porque antes tuvimos oportunidad de compartir un ratito y de hablar de cómo iba a ser esta presentación, y descubrió algo que fue para ella maravilloso y que esperemos que exporte, que es un buen barraquito y que la hizo disfrutar y que creo que ya lo tiene por ahí por redes dando vueltas. Así que las dejo a todos con Mary Soldier, una gran comunicadora en el ámbito de las redes sociales. Mary, el escenario es tuyo y bienvenidos a Tecnológica.